¿Cómo se llama el Tigre, no? Estamos en el Tigre, acá hay casas antiguas. Han sido saqueadas y derrumbadas ya. Mide las rocas. Estamos debajo de una roca ahorita, protegernos de la lluvia, que la lluvia agarra fuerte. Chela está debajo de la roca. Acá hay otra casa también, más allá de esto hay otra casa. Todas han sido saqueadas y derrumbadas. Acá ha habido también sarcófagos y las han saqueado también. Ahí estábamos, nos sentamos a coquear porque la lluvia y el cerro está fuerte y feo. Voy a subirme. Estoy subiendo a las casitas. Todas estas casas. Estas las han saqueado, ¿no? No, esta bien saqueado, ya. Mira el adobe, el adobe es viejo, antiguo. Claro, dice que antes que nosotros existamos en el pueblo viejo, tenían como 500 años atrás. 500. ¿Por qué? Después, ya. Entonces, la gente, pues ya está, esa menina enterrada, que está acá. Dice que esos hombres que tienen arriba enterrados, enterrados, es así, los reyes de acá. Por eso enterrados así, enteridos, con todos sus riquezas. De la piedra, que no hay ni un charco, cae el agua. Una piedra negra está goteando agua. Acá hay un barrito. Mira, mami, esto, esto es olla de barro. Esto es una olla de barro. Qué bonito. Mira su olla de barro. No es peligroso. Hay que dejarlo. Tierrita linda, no lo sabes nada. Mira, acá hay otro de cantaritos. No lo cojas, hijo. Este es un cántaro. No lo toques. Dicen que es peligroso tocar porque... Porque son de la gente antigua. El cerro te embruja. Te embruja y te mata. No vas a poder bajar. Y agarra acá. Hay gente que quiere llevarse así, pero el camino me ha visto tirado, que no ha podido llevarlas. Dice que hay más hermosura subir por ahí. Por el camino donde hemos subido al espinado, hemos visto un montón de estas cositas tiradas. En pedazos. No ha podido llevarlas. No se puede llevar. Este tendrá cuántos años, mira. El cerro es pesado. Porque dice que antes de esto no hace miedo. Es contra el amor. Aquí hay una minicueva. Mira acá. Las personas antiguas se las han puesto acá porque todas las rocas te protegen. Vamos por allá. Mi mamá ha visto huesos. Mira, ahí hay un hueso. Hueso de una persona, ve. Mira. Ahí hay un hueso. Más acá hay otro, ve. Es una parte del pie. Mira. Acá hay más hueso, ve. Todavía hay cosas acá. Dani, no toques más. No toques, no toques. Acá hay un parte de un hueso. No, no toques. No toques. Y allá hay otro hueso. Mira, un hueso entero ahí acá. En serio, pues Dani. Acá están los sarcófagos. Los han choreado, ¿no? No, ya son enterrados. Ya son enterrados. No me sé que chorar nada, hijo. Supongo que el sarcófagos era para la gente más importante. Muchos huesos hay acá. Sí, me voy a coquear. De rey. El grosso, por favor. A ver, Dani, enseñeme. ¿Estás coqueando? ¿Estás coqueando? No, pues coquea, hombre. Dani. Recibe foca. Voy a coquear. Ambe la mano. Para ver. Para ver. Mira el día. El día está entero. Pero ya está muerto. Ese hueso verde que ven largo, ese es un hueso. Femur. Femur, parece. Sí, es pierna, la más hueso es gruesa. La más larga, larga, es femur. Según son sus piernas. Según son sus huesos. Hay otro hueso. Tiene gran, le voy a tomar fotos. Hueso, ¿ya? Sí, estoy viendo todos esos huesos. Todos son buenos. Estos sí se me enterrarían antes. Dani, coca. Llama, llama, si querés. No toque nada. No puedo acasar sal. No, que te roben algo. Porque algunos sí serán buenos y malos también. Los mascos se tocan. Estamos coqueando un poco. Mi hermana mueve con su propia maldad. Hay muchas aranjitas. Hay muchas aranjitas. Es así desde muy antes. En el tiempo de la... Están más enfermos, ¿eh? Los primeros padres. Los hijos. Los primeros padres. No hubo mal y bueno. Ahí, ¿eh? Desde aquí, ¿quién la dicen? Sí. Estoy cayendo en la... De la roquita. Ya. ¿Paro? Para, si quieres. Para, si quieres. Ah, vale. No. No.